Hola, muy buenos días. Este es el informe técnico de COVID-19. El día de hoy es 27 de octubre. Un gusto saludarlos desde la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Al día de hoy ya tenemos 80,832 casos confirmados a COVID-19 en las últimas 24 horas. Un número importante de casos registrados. 184 casos nuevos en las últimas 24 horas, los cuales nos dan una tasa de incidencia de casos activos de 23.3 por cada 100.000 habitantes en el estado de Chihuahua de los últimos 14 días. A nivel nacional se registraron 1.121 casos nuevos y nos posicionan al estado de Chihuahua en el lugar número 15 de casos activos en el país. En cuanto a las defunciones, se suman al día de hoy dos defunciones más para darnos un total de 8.108 casos de personas que han perdido la vida en esta pandemia de COVID-19 chihuahuenses de nuestro estado. Tenemos un comportamiento en el que la curva epidémica en las edades de 30 a 39 son los que empiezan a despuntar un poquito más que en las edades anteriores. Afortunadamente en las edades escolares se ha mantenido estable el comportamiento. Veremos cómo continúan las siguientes semanas y a pesar que en estos grupos tenemos una mayor concentración de personas que se han contagiado de 20 a 29 y de 30 a 39, pues afortunadamente las consecuencias de ir a un hospital en estas edades son bastante bajas. Eso es lo que estamos luchando. Sin embargo, recuerden que este gran número de casos en un momento dado que puedan enfermar un gran volumen de personas nos dará unas consecuencias para el sistema sanitario en cuanto a hospitalización, por supuesto, y en cuanto a saturación de los mismos. Es por ello que debemos de seguir manteniendo los cuidados que ya conocemos, casos muy sencillos, probablemente un poquito estorbosos como el uso del cubrebocas, pero que nos mantendrán seguros durante esta pandemia y mantendrán en equilibrio estos contagios. En cuanto a las defunciones, el grupo de mayores de 60 años es quien tiene una mayor tasa de letalidad. Es por ello que solicitamos a los mayores de 60 años continuar con las medidas preventivas a pesar de haber sido vacunados, aunque sabemos que prácticamente más del 80% de las personas que están yendo a un hospital, que tienen una gravedad o que han fallecido, pues son personas que no han recibido la vacuna. En cuanto a los municipios que han registrado casos en las últimas 24 horas, son un buen número de municipios encauzados por Juárez, Chihuahua, Parral. En cuanto a las defunciones, afortunadamente son menos, nada más identificadas en Chihuahua y en Guerrero. Y la ocupación hospitalaria al día de hoy en general es de 28%, un 7.2% de las personas que están luchando entre la vida y la muerte de ocupación en las unidades de cuidados intensivos, 98 hospitalizados generales, 25 personas intubadas. Esperemos seguir manteniendo este comportamiento al día de hoy. Sí registraron los 27 hospitales en la red IGRAC, entonces, bueno, tenemos menos de 120 camas, un poquito más de 120 camas ocupadas en el estado de Chihuahua. Muchísimas gracias, este es el informe técnico al día de hoy. Soy la doctora Leticia Ruiz, un gusto saludarles.